Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial. Desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Desde 22 euros sin copagos. Un saludo y bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su Televisión Regional, en Popular Televisión. Con el equipo al completo en este programa, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas. Y vamos comenzando con unos datos muy importantes que a inicio de esta semana daba el Banco de España. Y que como los datos económicos, pues parece que no importan últimamente, se han colado un tanto de rondón. Pero son unos datos, yo no voy a decir espectaculares, pero sí que nos deben de hacer meditar serios. Serios, incluso de cara a medio plazo peligroso. La deuda pública, y he recogido textualmente. La deuda pública ha marcado un nuevo máximo del año al subir en 11.652 millones de euros en el mes de marzo. Superar ya el 98% del PIB. Solo en marzo ha aumentado, para que vean como vamos con el tema de los gastos en este país, un 1% respecto al mes anterior. Y alcanza los 1,199 millones. Y repunto en un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. Supone 2,5 puntos porcentuales el objetivo marcado del 96% del PIB. Y además, para que, si fuera poco, estos datos que para mí son abrumadores, y que a partir del lunes, cuando haya pasado el sarampión de las elecciones, dirá, bueno, ahora hay que pagar las fiestas, la fiesta hay que pagarla, todo el mundo se cogerá de hombros y dirá que hay que poner impuestos. Para mí, lo más grave es que sube esa deuda, ese déficit, en todas las administraciones. Don Aurelio. Bueno, yo creo que este es el camino que se ha iniciado. Repito, nada más, datos oficiales del Banco de España. Sí, el Banco de España está muy preocupado porque conoce, sabe, la responsabilidad del Banco de España en la crisis que hemos vivido durante 10 años. Entonces, en este momento, pues quiere prevenir esa situación. Pero claro, tal como se están planteando las cosas en España, eso va a ser prácticamente imposible. El gasto está prácticamente desbocado. Claro, tenemos este periodo en que ha gobernado Sánchez de unos pocos meses y ya veo usted hacia dónde va la deuda, ¿no? Un 1% en un solo mes de incremento. Entonces, el camino que llevamos, pues es absolutamente nefasto. En una situación donde los ingresos, además, no van a aumentar. O sea, quiero decir que ahora, todavía, por la inercia de cómo teníamos la situación, de las medidas que sean de austeridad, que se han estado tomando, pues todavía la situación se iba, yo diría que conllevando más o menos bien. Pero con el gasto que ahora se pretende, yo creo que la deuda va a ir a niveles inasumibles y vamos a rezar para que se sigan manteniendo los tipos de interés, porque los bancos están, y la situación económica está presionando mucho en la dirección de que cabe la posibilidad de que esos tipos de interés se incrementen. Así es que la situación no es nada grave. Y si luego, en la formación de gobierno, tenemos a gente que en su vida ha manejado un presupuesto, que creen que el dinero sale por todas partes, como es los de Podemos, y llegan a un ministerio de trabajo, pues ahí sí que los problemas ya pueden ser totalmente insuperables. Yo creía usted que los datos que daba el Banco de España eran tan graves. Hemos hablado otras veces de ello, pero yo, digo personalmente, no pensaba que era de tan profundidad. Y no olvidemos que a todo esto hay que añadir, desgraciadamente, la crisis que ahora mismo hay internacional relacionada con la guerra comercial que se está desarrollando en el mundo entero. Sí, luego vamos a hablar de Huawei, etc. Tenemos el tema del Brexit, que está ahí, que también nos afecta y nos afecta muy negativamente. El tema de los tipos de interés que apuntaba don Aurelio, pues al final una economía como la nuestra, tan sumamente endeudada, con además políticas que no están facilitando, y parece ser que o no van a facilitar, la flexibilidad de nuestra economía, pues al final la situación puede ser catastrófica. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión y esperemos equivocarnos. Curiosamente yo aquí lo que quiero es equivocarnos. Porque, claro, esto coincide en el tiempo, hoy también lo recoge un diario, no sé si es El Economista, etc., pero ya lo han recogido varios, con la llegada de cartas, curiosamente, a pymes, un tanto amenazantes, diciendo sabemos lo que el sector genera y usted tenga cuidado, pague, lo que tal. Es decir, la presunción de inocencia en materia fiscal parece que no existe. Bueno, esto es lo que va a venir, pero, y no va a venir, vamos a ver lo que pasa el domingo, puede que multiplicado por dos respecto a ver cómo quedan las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Porque a ver si va a ser que en vez de hacer la vida feliz a los ciudadanos, lo que vamos a hacer es vivir cada día cómo podemos pagar para mantener al Estado y que el Estado gaste lo que les dé la gana a personas indocumentadas, como los señores de Podemos, etc., etc. Estamos en el nudo gordiano de que nadie habla de recortes en cosas concretas, sino de más madera, pero más madera para los mismos. Esta es la cuestión, don Carlos. Bueno, algún partido, si atreve a hablar de recortes, más que de recortes, hablan de quitarle grasa al administrador. Lo curioso es que algunos de esos partidos han tenido la posibilidad de gobernar, han estado gobernando y no lo han hecho. No se han atrevido. Y no lo han hecho. Entonces, desgraciadamente, para este país la situación de futuro resulta problemática, porque unos ya hablan de subir impuestos y los que hablan de rebajar el gasto de la administración nunca lo han hecho cuando han tenido oportunidad de hacerlo. Pero esto lo conoce muy bien. Quizá es porque tenemos el chantaje sindical. El chantaje sindical que representa poco, pero que lo utilizan como un elemento de poder. No tanto para mejorar la vida de los trabajadores, aunque reconozco que en alguna ocasión lo han conseguido, sino para los sus privilegios. Es decir, ahora tenemos el tema de la televisión de Andalucía, que es un escándalo. Pues ahora ya al nuevo gobierno ya están con el tema. Es decir, los sindicatos representan mucho más poder que el que realmente tienen, pero son un elemento que se utiliza cuando no gobierna la izquierda para presionar a esos gobiernos y que no puedan hacer esas políticas libremente, que son las que al final dan al ciudadano el bienestar. Pero eso del bienestar al ciudadano no lo oigo por ningún lado. Yo creo que los sindicatos son una pieza fundamental en las relaciones laborales de un país serio. El problema es que nuestros sindicatos en España son sindicatos que al final viven también de las cuentas públicas, son sindicatos que generalmente se preocupan más de las grandes empresas o de la propia administración y poco favor suelen hacer y poca defensa de aquellos trabajadores más desfavorecidos y más vulnerables que son los que generalmente les representan menos masa sindical y menos capacidad de influencia social. ¿Qué le parece a usted a estas carreras que se dicen que están llegando a, y siempre a los más débiles, a las pymes y a los pequeños autónomos? Sí, en estos casos yo creo que la hacienda ha adoptado siempre, pero esto lo hacen con, lo están haciendo ahora, pero también lo han hecho. Esta es una línea que ya inició Montoro, con ciertos sectores, pero ya estuvo practicando esa especie de amenaza sistemáticas a sectores. Y me parece que esa es una línea absolutamente equivocada, porque lo que usted dice, el empresario de España, ya lo hemos comentado, el 95% de la empresa es pequeña empresa, de menos de 9 trabajadores, y si hablamos de menos de 5 nos ponemos en el 85%. Entonces lo que quiero decir es que la empresa no está en una situación bollante. Luego, sistematizar esos envíos, que hay empresas de, bueno, pues si es que su competidor del mismo sector vende tanto, usted tiene que vender igual, no se puede comparar un pequeño comercio, la tienda de un chino con Carrefour, por ejemplo. No creo que lo comparen, pero vamos, quiero decir, por poner un ejemplo exagerado y casi dramático. Entonces ahí hacia la empresa existe una animalversión que puede ser muy aguda, se puede agudizar, si llega alguien, como puede ser el... Bueno, que quieren los señores de Podemos, que quieren trabajo. A esto voy, quieren el Ministerio del Trabajo. Y claro, después de oír la criminalización que se hace de gente, pues como Amancio Ortega, donde está haciendo lo que hacen todas las empresas en todo el mundo, y que hoy los estados, digamos que lo tienen en sus políticas, y es aquello de la responsabilidad social corporativa, de colaborar con la sociedad en aquello que le sea posible, y es, en este caso de Amancio Ortega, la donación de equipos muy importantes para los tratamientos del cáncer, estos aceleradores de partículas, en fin, que abrevia mucho, elimina la sintomatología, los efectos secundarios que se producen, abrevia mucho los tratamientos, incluso los pronósticos mejoran también considerablemente. Bueno, pues criminalizar a una persona como este, pues sería criminalizar también al Banco de Santander cuando donaba para Valdecilla, porque Valdecilla fue un drama el día que don Emilio Botín falleció, porque, bueno, pues ha colaborado mucho en la evolución del hospital. Quiero decir que hay una criminalización de la empresa que debe quedar erradicada, y si ahí llega alguien que se lo lleva como bandera, pues lo tenemos muy claro. Es que el comunismo lo que quiere es destrozar la sociedad, para luego mandarle ya a tenerla sometida. Es decir, el comunismo en un estado del bienestar es inconcebible, el comunismo tiene que destrozar, tiene que romper, tiene que causar heridas, heridas en el sentido social, y entonces es cuando puede brillar en su esplendor, realmente lamentable y además en algunos aspectos inconcebible que haya seres humanos que puedan apelar a regímenes de este tipo. Ustedes habrán oído hablar de British Steel. British Steel es algo así como hablar en España del corte inglés. Es la gran empresa del acero británica que, señores, quien lo iba a decir, acaba de suspender pagos. Ponen riesgo 5.000 empleos directos y 20.000 indirectos. ¿Por qué? Pues tenían bastante producción, el Brexit le está afectando, subida de precios y se le están cayendo los pedidos. Ya está en una situación complicada, no han podido renegociar y esto es un ejemplo de que existe una profundidad de una crisis larvada que está en erupción. Es decir, esto es cuestión de tiempo, pero va a explosionar como se ve en una empresa de este tamaño que está poniendo en jaque 20 y tantos mil empleos. Don Carlos. Como yo decía antes, además, nuestra economía que logró flexibilizarse un poco, no mucho, y con esa flexibilización del mercado laboral, de las propias regularizaciones que tenemos internas, energéticas, etc., que todavía habría que liberalizar mucho más, se ha conseguido en este país que se pudiera crear empleo, el hito de crear empleo, con crecimientos apenas por encima del 2%, algo que en nuestra economía resultaba casi imposible y se empezaba a crear empleo a partir de crecimientos del PIB del 3% o incluso más. Sin embargo, si las políticas que vienen ahora, la situación económica que se nos está acercando, se encuentra con estas políticas mucho más restrictivas, mucho menos flexibilizadoras, se está hablando de que nuestro repunte de crecimiento va a bajar, hemos estado por encima del 2%, no hemos llegado a esas tasas de crecimiento por encima del 4% de hace ya unas décadas, pero con esos 2% o 2 y pico por ciento estábamos generando empleo. Si se está hablando ahora de crecimientos por debajo del 2%, del 1,8% o del 1,9%, estamos hablando, además en esta situación, estamos hablando de destrucción de puestos de trabajo que van a afectar generalmente, y así es como sucede en nuestro país, a las capas más desfavorecidas, a los puestos de trabajo menos cualificados y la situación, como usted bien dice, pues al final a algunos de eso parece que les interesa, genera caldo de cultivo en esas masas sociales que se pueden ver más predispuestas a irse hacia los extremos ideológicos y a generar una situación de clima social y laboral pues muy inestable. Bueno, los movimientos que están iniciando ahora prácticamente la mayoría de la gran empresa, la pequeña lo tiene más difícil, pero la gran empresa está haciendo eres, está reduciendo puestos de trabajo, lo hemos visto en la banca, dos grandes empresas, dos grandes bancos nacionales, pues ya ve usted en qué proporción están reduciendo las plantillas. No quieren que les coja el toro, esto ya tienen la experiencia de la crisis anterior, que se negaba, se negaba que había una crisis y el gasto seguía desaforado, y ahora estas empresas pues quieren, digamos que ponerse la venda antes de que llegue la herida. El movimiento es este, esta gran empresa tiene un efecto tractor importantísimo sobre la pequeña empresa. Es que esto, Pritzestil es algo tremendo. Claro, un 5% de los puestos de trabajo de la gran empresa parece que es poco, pero claro, hay una cantidad de trabajo inducido pues importante, ¿no? Entonces, lo están haciendo así, pero además otro dato que suele dar el Banco de España, en este caso, no sé si usted lo ha comentado, es también el endeudamiento de la empresa y el endeudamiento privado, que es muy elevado. Sí, perdone una pregunta y le voy a hacer la cuestión. Hay empresas de libres que casi se endeudan para pagar dividendos, perdone. No, efectivamente, y en la pequeña empresa pues está sucediendo exactamente lo mismo. Luego, decía usted, pero no piensan en absoluto en la reducción del gasto de la administración, que eso sí que sería una medida interesante, pero es que los políticos viven en un limbo, es un limbo donde las crisis, donde la situación del país a ellos no les afecta, no les llega. Usted está viendo sus ingresos, está viendo la parte tan importante de sus salarios que no tiene impuestos, una parte muy importante de los ingresos, y dice, bueno, viven en un verdadero limbo. Por tanto, la representatividad de la sociedad o la representación que esta gente lleva a cabo pues no es real, es un tanto ficticia, porque deberían pasar los mismos apuros para llegar a fin de mes que pasamos cada ciudadano. Don Carlos, ¿alguna cosa más sobre este asunto? Porque pasamos al asunto tecnológico, la guerra comercial, China-Estados Unidos, y al aspecto Huawei que tiene un componente muy importante que es el espionaje. El espionaje, ahora se está, ayer mismo podía leer que a Huawei esta jugada le ha salido, le puede salir este órdago de Trump que es valiente, puede salir a Huawei muy mal, porque parte de la tecnología es estadounidense. Es decir, vamos a intentar explicar. China con costes muy bajos ha aprovechado durante los últimos 20 años tecnologías norteamericanas en el mercado occidental para ir creciendo y aprendiendo. Espionaje industrial y no solo que fuera espionaje, sino acceso normal, como el acceso que tenemos en Europa. Pero, ¿qué pasa? No nos olvidemos que China es un régimen de terror. Es que nos olvidamos. Hablamos de China como si habláramos de Australia o de Francia. No, no, mire, en China hay campos de trabajo, en China hay personas que desaparecen, en China no hay garantía de ningún tipo, en China llega un empresario que no les gusta, le detienen, le mandan a un campo o le fusilan. O sea, el número de muertes por fusilamiento. Entonces, a mí me preocupa mucho China desde el punto de vista de las libertades de Occidente, como entendemos, la economía, el mundo y la empresa. Y con todas las torpezas que comete el señor Trump, que las comete muchísimas, en esto tiene visión de futuro. En esto tiene visión de futuro, sin ningún tipo de duda. Y dice, usted sí, le ha tratado de comerciarse en las mismas condiciones. Usted, y este es el único que le ha puesto el cascabel al gato, porque si no la fiera va creciendo y desde luego estamos en los últimos trenes. O se frena ahora o tenemos un futuro de las libertades para nuestros hijos muy complicado. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de Estados Unidos en este asunto, porque es una posición de mantenimiento de las libertades de Occidente. Y no entiendo cómo hay tanto torpe en Europa que no se dé cuenta de ello, don Carlos. No sé si comparte usted parte de mi visión. Sí, hombre, yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo creo que Trump son muchos Trump. Exactamente. Son muchos Trump y no debemos equivocarnos ni simplificar, ni tampoco creer también en una percepción muy europeísta de pensar que los norteamericanos son tontos. Son tontos. Es algo que se suele pensar y se habla mucho aquí en Europa. Se mira a los norteamericanos curiosamente, conciertos de Esdén, como esos tontos que están por allí y que uno no sabe cómo se han podido hacer los más poderosos del mundo. Pues se hacen poderosos gracias a su trabajo, a su dedicación y a que son capaces de dar cambios de timón tan importantes como hicieron con Trump que efectivamente, como usted bien decía, no quiere decir que yo sea un gran admirador suyo ni muchísimo menos, pero a nivel económico sí está tomando medidas muy importantes. Está jugando además, es un jugador, es un auténtico jugador que está jugando con el tablero económico internacional y yo creo que desde el punto de vista norteamericano, no europeo ni español, lo está haciendo francamente bien. Está consiguiendo que la economía norteamericana crezca, está consiguiendo que el dólar esté en una posición ahora mismo de poder que no tenía hace muchísimos años. Y que el paro datos históricos, el paro, el 3%. Vamos, económicamente, económicamente, desde mi punto de vista hay alguna cuestión donde creo que se puede estar equivocando, pero bueno, es sobre todo, pero yo más que un gran economista lo que lo veo es un gran jugador que está sabiendo mover las fichas económicas del tablero internacional, que está reposicionando Estados Unidos y que está poniendo a China, que se estaba convirtiendo en la gran economía asiática, la está parando a los pies porque se había dado cuenta de que lo estaba haciendo gracias precisamente a la tecnología y al propio consumo del mercado interno norteamericano en gran medida y lo que está haciendo es un juego de poder que le está saliendo bien desde el punto de vista del poder político y desde el punto de vista comercial. Don Aureli. Bueno, es evidente que el liderazgo de Trump se está consolidando. O sea, hoy vemos que aquel político estrafalario que llegó con ideas un tanto extrañas, pues hoy esas ideas ya no son tan extrañas. Ha actuado, yo creo, siempre, siempre, ha cogido el toro por los cuernos, actúa con valentía, no es el político este del que podemos decir que es políticamente correcto, sino que no es así, ha planteado temas, pues esto es muy importante, el enfrentarse a China, enfrentarse a Irán, pero de una manera además drástica, mediante incluso pues la amenaza tal como ahora hemos visto, ¿no?, por ante la proliferación otra vez, o de nuevo la puesta en marcha de todo el tema nuclear de Irán. Quiero decir que es un político que actúa con decisión, que actúa sin complejos y lo que dice tanto Carlos como don Gervasio y le está saliendo bien y yo creo que está reforzando su liderazgo hasta el punto de que seguramente es reelegido. La relación con China, pues China sabemos perfectamente lo que es, es el país del mundo con más brecha social posiblemente y con menos derechos donde los derechos humanos brillan por su ausencia y ahí lo tenemos porque hay dinero, China maneja mucho dinero, tiene, a muchos países los tiene, yo diría que muy cogidos y entonces pues ya no nos parece un sistema ni un régimen tan malo, hemos visto aquí las relaciones con China de gobiernos anteriores que resultaba casi patético. Es finismo, no hay derechos humanos. Efectivamente, bueno pues es que vemos que las diferencias a veces o la discriminación no es ni por ideologías ni por nada, ni siquiera racismo, es por cuestión económica de dinero, la gente es menos racista si aquellas personas que eran discriminadas son ricas. Es que evidentemente a medio plazo posiblemente nosotros no lo veamos, pero si no se pone freno a una competencia desleal en la que no se juega con las mismas normas, es lo que quiero decir, China no juega con las mismas normas que Occidente, ni en bienestar social, ni en derechos, ni en seguridad jurídica, ni en nada. Entonces es un fraude, es como si un corredor, un ciclista, ahora que estamos en el giro, en su bicicleta lleva un pequeñito motor, pues eso tiene China. Pero claro, ahora hay otro dato que leía esta semana muy interesante, ya había visto varios, que se calcula que los datos económicos de China, como es todo poco permeable, están trucados, lo hemos hablado aquí hace años, en un 10%, es decir, los crecimientos son muchísimo menores a lo que dicen. Bien, no se sabe lo que económicamente hace China, esa es otra cuestión, esa es otra cuestión. Entonces, Occidente está perdiendo, no tanto Estados Unidos, pero sí Europa, el valor de la libertad, es decir, lo que se consiguió en la Segunda Guerra Mundial, el status quo, etc., es la libertad, la libertad del individuo está más en riesgo, no sé si lo creen ustedes, pero yo lo veo así, más en riesgo que nunca. Yo lo que creo que desde la Segunda Guerra Mundial, que se produce ya en la primera, se produce un gran impulso de las medidas sociales para la población, yo creo que eso hemos entrado ahora mismo en un casi mercado persa, lo vemos ahora nosotros con las elecciones, parece que el Estado es el gran hacedor y el gran, la vaca que da de comer a todo el mundo sin mayor problema, yo ya creo que he contado aquí en alguna ocasión, Pancho Villa cuando llega al gobierno de México lo primero que hace cuando ve que no hay problema de dinero, empieza a decir que se imprima dinero y se imprime dinero sin ton ni son creando una gran inflación y una gran pobreza. De repente estamos dirigidos por personas que cuando llegan las campañas electorales parece que lo que nos están prometiendo es un mundo feliz, un mundo ideal, yo creo que había que retomar también algunas lecturas importantes, hablamos de Adolf Hitler y del mundo feliz o hablamos también de camino de servidumbre, son libros interesantes que nos vendrían ahora a hacer recapacitar de aquel modelo que empezó a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y que nos puede llegar precisamente a esta situación en la que cada vez la administración es todopoderosa, la administración vive de los ciudadanos y los ciudadanos están totalmente sometidos a un mundo feliz que realmente no existe. Pues el próximo domingo ustedes irán a votar, voten por supuesto en libertad, lo que ustedes crean que es conveniente, lo que ustedes les plazca como lógicamente no puede ser de la manera pero también piensen un poquito, piensen un poquito en los impuestos, piensen un poquito en quien puede garantizar mejor el funcionamiento de las ciudades, de los pueblos, etc. Es cuestión de elección libremente pero por favor mediten el voto, no voten tanto con fobias y filias, sino mediten el voto, es lo único que podemos pedir, no les parece a ustedes. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos Pajaris, muchísimas gracias a ustedes, paz y bien. ¡Gracias! 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 Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, esencia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos, 942-229-600.